¡Gracias! 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 Que sabe, sabe, que estamos ya pequeños Y la gran Juana Mayona se encontraba con Ramona Gozándome un milagre y como tiene pimienta La salsa que traigo yo, esto no es cosa de juego Si quieres candela y fuego, aprovecha la ocasión Otra gran celebración, gracias a ti bailador Son cincuenta y cinco años, salsa clave y sabor Otra gran celebración, gracias a ti bailador Son cincuenta y cinco años, salsa clave y sabor Gracias a ti bailador, también al público oyente Aquí está nuestra invitación, para que voce la gente con nosotros Otra gran celebración, gracias a ti bailador Son cincuenta y cinco años, salsa clave y sabor Otra música ha llegado, casi por el mundo entero Gracias a ti bailador, y a todos los terceros Otra gran celebración, gracias a ti bailador Son cincuenta y cinco años, salsa clave y sabor No te metas y no sabes, te queda gran derrumbar Tu taquillas de rumbero Tu taquillas de rumbero, rumbero de rumba Tú no sabes ya, otra gran celebración Gracias a ti bailador, son cincuenta y cinco años, salsa clave y sabor Son cincuenta y cinco años, salsa clave y sabor Me gusta Me gusta Y a mí también Y a mí también La conseña tiene salsa y sabor Oye, la plantamos a donde quiera Si somos en el mundo, el bailador la va a tener La conseña tiene salsa y sabor Cinco décadas de leyenda Danza con clave y sabor Es la conseña La conseña tiene salsa y sabor Y que se prepare el pueblo Para esta gran celebración La conseña tiene salsa y sabor Hay para el público latino Respeto y admiración Bueno, papo Lucas ¿Para dónde es el próximo viaje? Sí, para luna Y el trapo al lado ¿Cómo se acaba? Tiene sabor Solaremos el tambor Tiene sabor Hasta que se rompa el cuero Tiene sabor Pa' que dos el mundo entero Tiene sabor Lo hacemos de corazón Tiene sabor Te damos el privilegio Tiene sabor Y un pase de cortesía Tiene sabor Hasta gran celebración Tiene sabor Con júbilo y alegría Y mucho caché Y mucho caché Me gusta Me gusta Y a mí también Y a mí también Y a mí también Las oloras no tan corta Tiene sabor Y mucho caché Ahí es Celebración 55 Para todos ustedes Con este cariño ¡Mueva! ¡Mueva!